Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan con Gerencia para Todos, el espacio para los emprendedores. También para las personas que quieren hacer la conversión a emprendedores. Porque quieren crear riqueza. Porque desean cambiar el sed mental referido a este tema. Es muy importante que todos podamos crear economías autosuficientes. Ya hablo de economías individuales. El derecho que todos tenemos como individuos a la prosperidad, a la riqueza, a expandir nuestras capacidades personales, profesionales. Es un derecho humano, fundamental, consagrado en todas las legislaciones del mundo. Derecho global. Por eso les invitamos a examinar las ideas del emprendimiento. Todos tenemos la posibilidad de construir nuestra propia máquina financiera. De tener independencia económica. Y borrar, eliminar las barreras que nos impiden esto. El hecho de poder tener independencia. Y, por supuesto, no depender de algo o alguien al que le tengamos que solicitar un favor especial para que nos conceda alimentación, servicios públicos, etc. Es fundamental. Por eso, aquí en Gerencia para Todos incentivamos la capacidad individual de crear riqueza. Además, si más personas se convierten en emprendedores, más capacidad hay de ayudar a los que tienen mayores debilidades económicas. Primero el emprendedor se emplea a sí mismo. Eso en primer lugar. Y luego le da empleo a otros. Y de esa manera construye una red. Estamos en el momento mundial de la creación de redes. Una red de prosperidad. Eso es fundamental. Y por eso agradecemos a todas las personas que se han inscrito en nuestro programa, en nuestro curso. La máquina financiera. Pueden hacerlo. Personas que aún no han hecho contacto con nosotros. A través de nuestro email. Gerenciaparatodosya.gmail.com Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a Gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. Gerenciaparatodos.com Gerenciaparatodos.com La estrategia es la base de la ventaja.